Unos 3.000 espectadores viendo a la compañía de teatro La Cubana, es decir, lleno casi total en las cinco representaciones que han realizado en el Teatro Municipal Concha Espina de su obra Campanadas de Boda, han supuesto la recogida de 160 kilos de alimentos, según ha informado la concejal de Cultura, Berta Pacheco Higuera. En este sentido, la DIL ha asegurado que la obra ha tenido un éxito rotundo en Torrelávega, agotando el aforo del teatro en la práctica totalidad de sus representaciones. La DIL ha concretado, además, que finalmente se recogieron 160 kilos de comida y los comercios colaboradores pusieron sus anuncios a través de la página web comerciodetorrelavega.es, en la que se pueden ver ha recordado la DIL a los espectadores con sus peculiares fotos del público de La Cubana, que un fotógrafo les estuvo realizando con pamelas en la cabeza. Esos alimentos se han repartido entre el Banco de Alimentos, Corcopar y Cruz Roja, ya que la DIL ha recordado que el Ayuntamiento, el Comercio de Torrelavega y la Compañía de Teatro La Cubana, han estado unidos en una campaña benéfica de recogido de alimentos que se han repartido entre las tres entidades. Durante las representaciones en el Teatro Municipal Concha Espina de Campanadas de Boda, de la Compañía de Teatro La Cubana, del 25 al 28 de julio, ambos inclusive, se activó y lo sigue estando una página web comerciodetorrelavega.es, en la que se muestran las sorpresas que esta compañía, una de las más prestigiosas en el género de la comedia, ha realizado para los espectadores. El planteamiento inicial es que llegase las 10.000 visitas y se habilitarán unos banners publicitarios para aquellos comerciantes que deseen anunciarse, con el único requisito o pago de 10 kilos de alimentos no parecederos que dejarán en el Teatro Municipal Concha Espina y que se repartirán entre las entidades Banco de Alimentos, Cruz Roja y Corco Bar. De esta manera, 16 comercios de Torrelavega se han adherido a esta campaña.